La reforma en Francia en el siglo XVI no fue un camino de rosas. Había fuerte tensión y conflicto entre protestantes y católicos. A finales de siglo, habían tenido lugar varias guerras entre ambas partes. Durante la década de 1530, la frustración crecía al ver su sueño cumpliéndose en otros lugares como Alemania y Suiza, mientras que Francia se quedaba atrás. Para adelantar su causa, decidieron dar un golpe osado a Roma atacando uno de los temas más controvertidos, la misa. Editaron un cartel que muchos pensaron que Farrell lo había escrito en Suiza, pero otros decían que el autor era Antoine de Marcourt. El cartel decía, «Artículos verdaderos sobre el horrible, grande e intolerable abuso de la misa papal, ideado en oposición directa a la Santa Cena de Nuestro Señor, el único mediador y salvador». Los líderes del movimiento francés se reunieron para debatir el uso del panfleto. Algunos sintieron que era demasiado duro y directo y que hacerlo circular haría más daño que bien. Otros pensaban que estaba bien y cuando lo sometieron a voto, decidieron usarlo. Los repartieron por toda Francia, a cada ciudad, pueblo e incluso aldeas. Decidieron que el 24 de octubre de 1534, por la noche, se repartirían por toda Francia. No obstante, en vez de ayudar a avanzar la Reforma, esta ferviente acción mal juzgada trajo automáticamente la ruina. No solo a aquellos que difundieron los carteles, sino también a la Reforma y a la fe protestante en toda Francia. Uno de los carteles fue puesto en el aposento del rey y en su cólera dijo, «Que todos sean apresados sin distinción, aquellos que sean apresados sin distinción, no sean sospechosos de herejía, los exterminaré a todos». Los líderes católicos consiguieron lo que tanto habían deseado, un motivo para borrar los protestantes del mapa. Apresaron a un hombre pobre que era seguidor de la Reforma y los papistas le obligaron a confesar todas las casas donde había creyentes en París. Bajo amenaza de muerte, cobardemente aceptó y traicionó a su gente. Iban por las calles de París sacando a la gente de sus casas, encarcelándolos antes de juzgarlos, torturándolos y matándolos. Cientos de personas abandonaron París. Eran gente de todas clases sociales, profesores de universidad, príncipes y artesanos. La Iglesia Católica se sorprendió al descubrir cuántos protestantes vivían en París sin saberlo. Los principales reformadores franceses tuvieron que huir, encontrando refugio en Ginebra, Suiza. Desde allí, enviaron pastores a Francia. En un espacio de 40 años, probablemente, llegó a haber dos millones de protestantes hugonotes y 1.200 iglesias por toda Francia. La masacre de San Bartolomé supondrá otro duro golpe para la Iglesia en Francia. Como consecuencia, muchos abandonarían Francia. En esta persecución y las subsiguientes que vendrían, Francia perdió sus talentosos comerciantes y artesanos, sufriendo un éxodo intelectual provocado por ellos mismos. La industria de los relojes suizos se forma principalmente debido a los hugonotes franceses que huyeron allí. Lo que aprendemos de este capítulo de la historia es que no solo hay que decir lo correcto, sino que, además, es muy importante el cómo decirlo y cuándo decirlo. En otras palabras, decir la verdad no es suficiente. Los carteles esparcidos puede que contuvieran la verdad sobre la misa, mostrando las creencias erróneas, pero la manera en la que se hizo fue mal interpretada y perjudicó a la causa. Seamos sabios en cómo compartimos la verdad de la Palabra de Dios, siendo sensibles a las creencias de los demás, buscando ser sabios en nuestros métodos y palabras. ¡Gracias!